Listo. Estamos en condiciones. Sí. Vamos. Listo. ¿Está la idea? Vamos, listo. Les damos la bienvenida a todos y todas en esta nueva emisión de este espacio que desde el PJ Digital hemos dedicado a difundir la acción de aquellos compañeros que desde la responsabilidad de estar en la gestión en el Gobierno Nacional se avienen a este contacto directo y sin intermediarios a través de las herramientas que la tecnología 2.0 nos permite utilizar para llegar a todos los rincones del país. Hoy nadie se queda afuera con más de 50 preguntas, con 505 votos, 100 compañeros que han estado preparando el cuestionario que va a conducir. La compañera Carolina Moisés que nos acompaña esta tarde, diputada, mandato cumplido por el Frente para la Victoria de Jujuy, quien tendrá su cargo... Diputada de Jujuy. Así es. Ahora es diputada en Jujuy. En Jujuy, es provincial, diputada nacional, mandato cumplido y ahora con esta responsabilidad parlamentaria en su provincia. Ministro Aníbal Fernández, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, en nombre de Sebastián Lorenzo, secretario general de nuestra agrupación y de todo el equipo que integran Daniela Vilar, Victoria Burati, yo mismo, Jorge Cabezas, le agradecemos este espacio en su agenda para charlar con los compañeros y responder estas preguntas que han sido elaboradas de una manera participativa a lo largo de los dos últimos días. Carolina, te hacemos entrega de la palabra. Bueno, muchas gracias compañero, muchas gracias Aníbal por esta participación directa con la gente. Y bueno, a mí me ha tocado el honor de hacerte la entrevista y funcionar un poco de moderadora con respecto a lo que la gente quiere saber de vos, de tu gestión y de lo que opinás de la Argentina en general. Yo he elegido, para arrancar esta entrevista, un tema que creo que le interesa a muchos de los que están siguiendo este videochat porque utilizan esta herramienta y la web 2.0 para participar políticamente. Y el tema es la militancia online y tenés tres preguntas que tienen que ver con esto. Hola compañero, ¿cuál es tu opinión sobre la militancia online y cómo crees que influirá en los resultados de las futuras elecciones? Señor Ministro, ¿sería posible que los ciudadanos puedan colaborar con ideas o con proyectos enviando vía mails algunas ideas y al día de hoy, cómo poder de alguna manera que se lleguen a ejecutar? Otro compañero, trabajo con la web 2.0 y las redes sociales son el presente y el futuro. El 2011 será el arma fundamental teniendo en cuenta todo lo que podría abarcar en cuanto a la formación de opinión pública y a la emisión de mensajes desde el gobierno. Muy bien, muy piera la pregunta y es muy piera empezar por ese tema. Toda forma de comunicación a nosotros nos tiene que servir, tiene que ser o encontrarse la importancia en el punto para saber cómo llegar a cualquiera y contar lo que uno tiene para contar. Sobre todo cuando uno vive una particular situación como la que vive el país en este momento en donde la discusión de la ley de medios es una discusión de fondo, donde estamos discutiendo la posibilidad de hablar de la democratización de los medios, que no existan monopolios, que tengamos la real posibilidad de que todos sean escuchados, de que todos tengan la oportunidad de que se les cuente una parte de su verdad relativa y todo el mundo en forma democrática pueda participar y hacer conocer su pensamiento. Esto encuentra del otro lado a quienes tienen vocación de defender sus privilegios, y sus privilegios no son otra cosa que sus negocios. Nosotros estamos discutiendo por algo que le venga bien a todos los argentinos, es decir, que tengan la posibilidad de que existan muchísimos medios, uno que tenga su verdad relativa puesta hacia un lado del abanico y otro que tenga su verdad relativa puesta hacia el otro lado del abanico, es absolutamente posible, es absolutamente sensato, se puede vivir sin coincidir, ir y sentir sin agredir. No obstante ello, del otro lado nos encontramos con quienes buscan que no les saquen el beneficio que les lleva centavo por centavo a su bolsillo. En este caso, puntualmente, el monopolio Clarín. Cada vez que nosotros estamos haciendo un gesto de cualquier característica, seguramente hay varios de monopolio Clarín en este momento viendo lo que estamos haciendo nosotros, con lo cual mi saludo afectuoso para ellos, lo que nosotros estamos diciendo es lo que podemos decir en cualquier lugar. Sin embargo, nos encontramos todos los días con una mentira, todos los días con un invento. Yo tenía en claro que cuando empezara esto, el monopolio iba a poner a todos sus mastines a decir barbaridades de nosotros. El otro día mandaron a un caniche toy de roa a decir en el retiro de tapa, que nosotros habíamos comprado a la gente, o la que estamos ofreciendo dinero a todos los que trabajan en los blogs. Y la verdad es que les salió el tiro por la culata, porque como tienen mucha más dignidad de lo que se imaginan los compañeros que tienen blogs y que trabajan y que se expresan y que multiplican la idea y que hacen conocer el proyecto y que dejan conocer lo suyo a través de un nuevo sistema que es la tecnología 2.2, no tienen forma de incidir sobre ellos. Y como no los compramos nosotros, no los van a comprar ellas. Nosotros no tuvimos interés. Dudo de que ellos no tengan interés de poder comprarlos para que no hagan más lo que están haciendo de activar todos los días, de irse a las reuniones de 6, 7, 8, de discutir en cada uno de los ámbitos, de contar con su propia experiencia de una forma distinta o tomar lo negativo de la cosa, como lo ha hecho Barragán con sus canciones Somos la mierda oficialista o Somos todo boludo, porque nos hacen creer más o menos el mismo tema, y aparecen grupos como Los negros de mierda, aparecen grupos como Los pibes de la pochoclera, aparecen grupos muy gráficos y muy contundentes que lo que están tratando de tomar, como en el judo, la fuerza del otro, donde nos lastiman y donde nos agreden para dar la vuelta exactamente como una media y mostrarle a la sociedad que eso no es la verdad. Que la verdad es tratar de encontrar una alternativa que nos sirva a todos. Y nosotros estamos trabajando para eso. Entonces, si esto tiene incidencia en lo que viene, yo no conozco ningún tipo de tecnología que ayornara la tecnología existente en el país y en el mundo que haya sido para lo negativo, siempre ha sido para lo positivo. Entonces, si nosotros tenemos oportunidad de comunicarnos por esta vía, de hablar entre nosotros, de pasar información, de volcar videos cuando tenemos que contar algo y no lo podemos contar en forma directa, cuando no nos pasan las cosas por los canales del monopolio, al contrario, nos insultan todo el día. Cuando no nos pasan las cosas en el diario, nosotros vamos a buscar estos métodos alternativos con nuestros compañeros, con todos aquellos que tengan ganas de trabajar y hacer las cosas como nosotros suponemos que lo están haciendo porque lo muestran todos los días en el Facebook, en los muros de cada uno de ellos y en sus respectivos blogs y aprovechar esta enorme plataforma que tenemos que la hicieron ellos, la inventamos nosotros. Nosotros humildemente golpeamos y pedimos permiso para entrar y nos colamos de una situación que ya estaba para tratar de llevar adelante esa propuesta. Creemos que es no válida, recontra válida y que va a tener un resultado muy positivo desde el punto de vista de que la gente ya no le van a decir lo que tiene que pensar. Yo lo que creo como herramienta, como palanca más fuerte de lo que estamos haciendo en este momento, en esta invitación de ustedes y que yo agradezco profundamente es que nos damos cuenta de que podemos pensar, que tenemos la obligación de pensar y que tenemos la obligación de aportar. Podemos aceptar o podemos pifiar, lo peor es estar inactivos y cuando estuvimos inactivos ellos hicieron sus negocios en detenimiento del pensamiento de los argentinos, ya nadie nos dice lo que tenemos que pensar, pensamos lo que queremos y ellos que tienen todo el derecho como empresa de querer tener su rentabilidad pondrán a sus empleados a escribir lo que ellos le digan que tengan que escribir a decir lo que ellos digan que lo tienen que decir y nosotros seguiremos contándole la realidad a la gente, nuestra realidad por lo menos la relativa, tampoco vamos a cometer el mismo error que ellos, pero con dos diferencias sustanciales y con esto termino la de ellos defendiendo su negocio y nosotros defendiendo el interés de los argentinos.